¡Malcom, lo tengo, lo tengo, lo tengo! A ver, Molly, ¿por qué no llevas a tus hermanos al puesto de helados y les compras uno? Big Mama tiene que estirarse nuevamente, ¿sí? Ay, disculpa. ¡Alto! ¡FBI! ¡Alto! ¡Detente! ¡Detente! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡No me desforres, niño! ¡No me gusta perseguir gente! ¡Muévanse! ¡A un nabo! ¡A un nabo! ¡Qué hermosura! ¡A un nabo! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡A un nabo! ¡Eh! ¡No! ¡Alto! ¡Falto ir! ¡Quédate! ¡Puérate, FBI! Ok, Anthony Bishop, tengo una orden de arresto ¿FBI? ¿Y qué onda con tus cosas? Oye, tú eres el perseguido, no hay que hacer las preguntas Ahora baja de ahí Es que no los conoces Si les fallo van a asesinarme No tengas miedo, yo te ayudaré ¡No, no lo harás! Sí, sí, lo haré, y no me hagas subir Miércoles de película por Sony